¡Órale! 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 ¡Me viene siendo un baboso! ¡Para qué información! ¡El baboso! ¡Que lo venía con el diablo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya la han recibido! ¡Si ustedes no lo saben, yo asquimando! ¡Y aquí se hace lo que yo digo! ¡Ajá! 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 ¡Ya la han recibido! ¡T griné muchísimo! ¡Ajá! 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 ¡Qué gusto! Y aquí d De ese Arhenna! ¡Ajá! ¡Yo vi tu Estorba! Déjate el Meso! ¡Mi dentro! ¡Listo! ¡Quito porque hace mucho calor me sorba! ¡Una mosca parada en la pared! ¡En la pared! ¡En la pared! ¡Una mosca parada en la pared! ¡En la pared! ¡En la pared! ¡En la pared! ¿Quién no me oye? ¿Qué estás haciendo ahí? No estás viendo que estoy cantando. ¡Pues por eso! Usted no puede cantar ahí. ¿A qué no? Ahí no puede cantar. Ahora sí, damas y caballeros, si me salen, me aplauden, si no, agarren, tienen las palos y les traen la pared. ¡Sí! ¡Venga! ¡Votamos con la pared! ¡Una mosca parada en la pared! ¡En la pared! ¡En la pared! ¡Una mosca parada! ¿Qué haces? ¡Otra vez! ¡No ves que estoy cantando! ¿Te canta? ¡No ves que ya canté ya! ¡No ves que ya no puede cantar! ¡Pues por eso mismo! ¡Allá no puede cantar ni aquí, ni allá! ¡Ni aquí, ni allá! ¡Ni allá, ni acá! ¡Ni aquí, ni allá! ¡Ni aquí, ni allá! ¡Ni aquí, ni allá! ¡Ni aquí, ni allá! ¡Ya vengan a ver la cara, idiota! ¡Yo así lo conocí! ¡Ya lárguense! ¡Dónde viene será más poesía, o sea vaya pues! esta es una poesía de lo que yo le inspire este es algo de lo que yo le inspire este es algo de lo que yo le inspire porque no me dice nada no me dice nada y yo no me veo y descállate porque así va a ver a mi no me trago la cigüeña y angelita un poema para mi el que quiera pero para mi que voy a ir a papá la noche pasé por tu casa anoche pasó por mi casa me ladraron los perros me ladraron los perros cuando me se agarraron la pierna que pasó que me embarro los dedos era un caco de perro o sea marrana marrana estaba en tu casa viejo cochino otro poema más bonito otro ahí va ahí va anoche pasó por mi casa y había un perro blanco y había un perro blanco oiga yo tengo mi nombre porque así como ve la gente me viene a ver a mí me ayuda para abajo no se hace poemas no se hace poemas para hacer poemas tienes que aprender a rimar mira y una palabra